Me hiciste perder todo mi tiempo mi amor, los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti, dañada estabas cuando yo te conocí No me quise ir, me duele ver casi lo siento baby Sé que te va a doler mirándome por todos lados, en veces en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir a hacer, sé que duele verme, no me quise ir a hacer, déjame No me quise ir a hacer, déjame Me hiciste perder todo mi tiempo mi amor, los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti, dañada estabas cuando yo te conocí No me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer, sé que duele verme No me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer, déjame No me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer No me quise ir a hacer, no me quise ir a hacer, déjame 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 No me quise ir a hacer, déjame